6.28 minutos de la mañana y en las últimas horas murió la mujer que iba como pasajera del taxi que hace ocho días chocó contra un bus de Transmilenio. Sus familiares piden que se investigue qué sucedió. José Fernando Patiño nos tiene la información. ¿Qué dicen ellos, José? Bandigo, mire, justo en este lugar ocurrió el accidente el pasado 21 de abril. Aquí terminó el taxi que venía por la carrera 24 sentido sur-norte. Según lo que dicen las versiones de ese día, los testigos que vieron el accidente se habría presentado por escoltas de seguridad que habrían parado el tráfico y le habrían dado vía al taxista. Por eso se habría ocasionado este accidente con el bus articulado de Transmilenio. Sin embargo, dos de las personas más afectadas fueron precisamente los ocupantes del taxi. Beatriz Asencio Olmos, de 55 años, falleció el pasado domingo. La pasajera murió por múltiples traumas. Y Freddy Benito Cantero, quien conducía el taxi en este momento, se encuentra en delicado estado de salud. Todavía está hospitalizado después de dos cirugías que le tuvieron que hacer. Hasta ahora me acompaña Andrés Ávila Asencio. Él es hijo de la mujer fallecida. Ustedes están exigiendo hoy una investigación clara. Sí, buenos días. Mira, la verdad lo que nosotros exigimos es que se haga una investigación a fondo porque han puesto muchas trabas para entregarnos los videos, tanto como del distrito como del mismo comercio, puesto que en el momento del accidente aseguran que fue una caravana de escoltas de seguridad los que le dieron vía al taxista. Entonces, nosotros queremos que en realidad se haga justicia, que alguien se apersone de la situación, porque en el momento nadie se va a auxiliar a mi madre, ni al señor taxista, ni por parte de Transmilenio, ni por parte de la misma caravana de los escoltas de seguridad. Ustedes están exigiendo, digamos, una prueba real de qué fue lo que pasó exactamente ese día. Porque hay versiones, digamos, encontradas. Tránsito dice que supuestamente el taxista pasó el semáforo en rojo, pero la gente que estaba ese día, al igual que el propio taxista, aseguran que fue una caravana de seguridad de escoltas que estaban dándole vía para poder sacar a su custodiado del tráfico. Sí, señor. También, pues, nadie se ha personado del caso, nadie se ha acercado a decirnos, pues, qué fue lo que sucedió realmente. No entiendo por qué han puesto tantas trabas para entregar los videos. Nosotros exigimos que nos los dejen ver, y pues, para que se escalerezca esto, para saber realmente qué fue lo que sucedió con mi mamá. Bien, además, ellos están preocupados porque aseguran que este tipo de taxis tan pequeños no deberían seguir circulando como taxis. Adicionalmente, aseguran que no tenía cinturón de seguridad la parte trasera de este vehículo. Por ahora es toda la información desde el centro de Bogotá. En minutos volveremos para hablar con la esposa del taxista. Es todo desde el centro de Bogotá.